Que es bueno ¿Igual? ¿Sabes lo que descanso? ¿De que no habla? ...de que no habla? Eh eh... ...no, no, 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 no ¿Comió un par de parísas? No, 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 no ...el corner de allá ¿El corner de allá? ¿La falta de looking? Bueno, el corner de allá yo había metido una curra que era para la manita Si, si, si ¿Qué es la...? ¿Pasa que si te molesta, vos? ...le a mí a los que te pongo al corriente ...no, la que abusa que molesta es a mí No, 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 no La tuya, la roja, la azul. Arrancaron ganando ellos, ¿no? Total, formal. De atrás. ¿Cuál que es el partido anterior? No sirve, ¿eh? No, no sé. No sirve nada. ¿Cómo fue de conseguir? Creo que quise tirar un caño a un pita de caño. ¿Tapaste cuando tuviste que tapar, eh? ¡Uf! Es arquero de equipo grande, ¿eh? Un alumno. Casi, casi un. Casi nos la mandamos a vuelta al mismo blu. Casi nos la mandamos a vuelta. Ahí era la salita. ¿Qué le haría? Llegó el vasco, por suerte. No, porque ahí te salí muy bien mojo, blu. Veo Fútbol 5. La recta final tiene que ser. Ahí no tenés que pagar la inscripción todavía. En julio se me vence. En julio se me vence. El contrato es no pagar la inscripción. Jodas arriba, jodas arriba. Jodas arriba tiene torneo. Ahí hay cuatro lucas, boludo. Y... Efe, ya. Ah, deja todo noticés. ¿Vale? Pito la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! No es tanto tu culpa, no es tanto tu culpa, Luba, eh, no, 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 no. No, 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 no ¿Cómo me hago? No, 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 no. Nosotros somos nadie. Nosotros cuatro, a las ocho, nueve, llegaron dos muchachos de José Chepao. ¿No tenés? 34. Sin remera, ¿eh? A Pochi vos te la vas a lograr, ¿eh? La vaso. Viste que mentimos. Nos vale nada. ¿Vas a ir? No, 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 no. no Voy a pasar el anillo. Voy a pasar el anillo. ¿No le vas a hacer algo? ¿Aca? El anillo, vamos a la mano le damos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mírala! ¡Júntense! ¡Júntense! Los tres todos separados. ¡Sotos! 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 ¡Te levanto! ¡Valen con este este ponerle! ¡Abrí! ¡Abrí rápido! ¡Mirá! ¡Mirá bien...! ¡Mirá bien! Mirá bien... ¡Gracias! 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 ¡Tranquilos ahora! ¡Tranquilos todos! ¡Tranquilos Cabu! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Justo en ellos! ¡Pico! ¡Pico! ¡Vení como! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, muchachos, tranquilos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene a Córdoba! ¡Córdoba, Córdoba, Córdoba! ¡Vení! ¡Vení! ¡Jojala Barrera! ¡Vení! 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 Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos a trabajar, boludo. Manto, pedí ya al uno y vamos a arriba, boludo. ¿Está bien? Vamos a andar conmigo. No, no, no. No pica, eh. ¡Bien, bravo! Muy buena, Lucas. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Bueni, de nuevo acá, de nuevo! ¡Ew, último, tres minutos! ¡Dale, viejo, dale! ¡Ojo! ¡Marquero! ¡Marquero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.